Bien, retomamos esta semana, como hemos planteado, seguir profundizando respecto a la LUC, tratar de comprender que implica estos 135 artículos que se llevan a referéndum por la Intersocial, el PICNT, y con el apoyo del Frente Amplio. Es necesario poder desagregar para comprender, para poder dialogar, pensando en los compatriotas que están en Argentina, es muy importante que tengan toda la información de cómo levantar firmas, de cómo poder registrar el apoyo a la convocatoria de este referéndum, que habilita una democracia más participativa y da espacio a una deliberación que no se produjo en la aprobación de la misma. Hoy vamos a ver el capítulo 2, que tiene 15 artículos, está centrado en las normas sobre el proceso penal. Yo vengo de la filosofía y la ciencia política, no soy jurista, por tanto voy a hacer un abordaje relativo a la institucionalidad de estos artículos. El artículo 18 tiene que ver con el principio de oportunidad. Una de las cosas fuertes que la LUC ha puesto bajo sospecha es la proporcionalidad del delito y la pena, es decir, cómo se interviene en esto. Y entonces el Ministerio Público va a poder iniciar la persecución penal sobre una base donde se ha perdido proporcionalidad. Entonces se aplican para la fiscalía determinadas normativas que tiran abajo los avances que se habían hecho respecto a no centrarse en la privación de libertad, sino en la negociación que habilita justamente a la convivencia. Esto no significa ser leve con el delito, sino situarlo en su proporcionalidad y sobre todo en la dignidad de las personas. Es un artículo muy extenso. El artículo 21 tiene que ver con la declaración voluntaria del indagado ante la policía. Acá hay otro factor complejo, dado que se le ha dado centralidad a la policía en un rol donde lo represivo ha adquirido mayor peso. Lo preventivo está situado en la sospecha y no en la legítima inocencia. Y entonces, para aclarar delitos, se le está dando una lógica de persecución que impide abordar de manera clara esta situación. Por otro lado, el artículo 22 se centra en el objeto de los registros. ¿Cómo se registran las situaciones de delitos que se van produciendo? Se tiende, de alguna manera, nuevamente a que la autoridad administrativa vaya a estar muy en la policía, quitándole a la fiscalía cierto peso en este proceso. La detención debe ser informada rápidamente, sin embargo, está establecido en la luz que durante cuatro horas tiene margen la policía para informar. Y esto puede aumentar la violación de los derechos humanos. El artículo 23 tiene que ver con el registro de personas. Es decir, cómo se efectúa este registro, teniendo en cuenta no solamente las condiciones subjetivas y materiales, sino de respeto subjetivo que se pierden en este proceso. El artículo 24 es el registro de personas de vestimenta, equipaje y vínculos. Es decir, se comienza nuevamente a fortalecer la estigmatización. Queda habilitado un registro a las personas en la vestimenta, en el equipaje y todo, que confieren pérdida de garantías para los ciudadanos. El artículo 35, las libertades anticipadas. Esto que era clave para que no hubiera un proceso de abarrotamiento, como está habiendo a nivel penitenciario, que sabemos que eso ya era una tendencia y ahora se agudiza más. Las alternativas a la privación de libertad favorecen la capacidad de la recuperación, la integración y la convivencia. En el capítulo 3 de la legislación profesional policial, aquí es donde ha habido un giro muy fuerte. El artículo 43, que es la comunicación inmediata, es decir, se ha perdido este sentido, es cuestión de que se da cuatro horas de margen. El artículo 45, la oportunidad para el uso de la fuerza. Bueno, aquí también, es decir, en vez de centrarse en la prevención, en los procesos de canalización de las situaciones, se centra en la represión. El artículo 49, es la presunción de la legítima actuación policial. Se centra como en la inocencia o en el derecho del policía a la intervención, lo cual, el derecho hace a la legítima intervención del Estado, pero la proporcionalidad de la violencia supone que se debe reconocer y asumir que el que está en mayor vulnerabilidad es el ciudadano desarmado. Y esto se ha perdido. El deber de identificarse se vuelve aquello que históricamente vivimos en determinados momentos de la dictadura o de la década de los 90, donde la identificación pasa a ser un control que quita autonomía. Esto no significa, obviamente, la necesidad de la transparencia en todos los hechos en la sociedad. Ahí, ¿cuál es el alcance de esta medida? Parece que queda muy ambiguo y es parte de muchos de estos artículos. El artículo 52 es la conducción policial de personas eventualmente implicadas, es decir, las formas en las que esto se hace, y en esas cuatro horas, como decíamos, que no queda claro, hay procesos de violentamiento de derechos. Finalmente, el artículo 56, la Dirección Nacional de Policía de Género, también se van perdiendo algunos de los alcances que han habido en otros momentos. Bien, otro tema que me parece importante en este último minuto tomar en cuenta hace a la complejización del acceso a las vacunas que ya habíamos visto, a esta nueva constante de depositar en las espaldas de los individuos perdiendo la condición social, y la ambivalencia, ambigüedad e incertidumbre que genera descrédito y no credulidad en la necesidad de vacunarse por parte de las políticas públicas que están siendo contradictorias. Es por eso que me parece fundamental reiterar la necesidad de que es necesaria una nueva gobernanza, es decir, una nueva articulación de actores donde el gobierno que preside el Poder Ejecutivo convoque a un acuerdo nacional donde se haga cargo de todos los aspectos del impacto, de cómo llegan las vacunas, cómo se administrarán, y las consecuencias de la vuelta al encierro que inevitablemente se va a dar. Los tres últimos artículos que son fundamentales son el artículo 63 del Estado Policial del personal en situación de retiro, es decir, se vuelve a traer personal que fue educado bajo la dictadura para ejercer roles de seguridad pública, de seguridad ciudadana, y esto debe ser derogado porque no toma en cuenta los procesos democráticos que se han dado. Por otro lado, el derecho al porte de armas, se aumenta este derecho y hace más violenta la sociedad, y finalmente el registro del hecho de reprimir delitos flagrantes, que en última instancia terminan agudizando la persecución en la sociedad y por tanto la penalización social de los conflictos sociales. Gracias. 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 Gracias.